hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien hoy les voy a preparar estas deliciosas gelatinas y flan individuales recomendadas para negocio o mesa de postres espero sean de tu agrado y las puedas preparar ingredientes un paquete de flan sabor vainilla cuatro paquetes de gelatina para preparar en agua los sabores son a tu elección una barra de queso crema una lata de media crema una de leche condensada una lata de leche evaporada cuatro paquetes de grenetina o gelatina sin sabor es lo mismo cada paquete es de 7 gramos media taza de agua fría para hidratar la grenetina y unos vasos desechable como los míos o los que encuentren a su disposición empezamos preparando las gelatinas de sabores cada sobre de estos es para preparar en cuatro tazas de agua muy caliente pero vamos a preparar cada sobre en tres tazas de agua caliente para que la gelatina salga firme movemos movemos hasta que se disuelva por completo la gelatina y vamos a repetir este procedimiento para cada una de nuestras gelatinas que vayamos a necesitar una vez que hayamos disuelto las gelatinas las vertemos en unas charolas planas y las refrigeramos tres horas o hasta que cuajen por completo después de tres horas en el refrigerador mis gelatinas ya están completamente firmes enseguida vamos a cortarlas como pueden apreciarlo para extraer los cuadritos dejamos un espacio aproximado de dos centímetros entre cada línea para que los cuadros nos queden pequeños nos ayudamos con una espátula o palita para extraer los cuadritos repetimos el procedimiento para cada una de nuestras gelatinas y las reservamos en el refrigerador para la preparación del flan empezamos agregándole un poquito de caramelo a cada uno de nuestros vasos y lo reservamos vertemos el sobre del flan en cuatro tazas de leche tibia leche regular movemos movemos hasta disolverlo una vez que hayamos disuelto lo vamos a llevar a nuestra estufa a fuego medio por aproximadamente tres minutos vamos a estar moviendo constantemente al momento que empiece a soltar el primer hervor apagamos nuestra estufa lo retiramos dejamos enfriar un poquito y enseguida agregamos flan a cada uno de nuestros vasos que ya tenemos preparados con el caramelo le agregamos la mitad de flan a cada vaso y lo refrigeramos dos horas o hasta que cuajen por completo después de dos horas en el refrigerador los flan ya están firmes es momento de preparar la gelatina de tres leches llevamos a la licuadora el queso crema la evaporada la condensada la media crema todo completo antes de licuar vamos a preparar la gelatina sin sabor vaciamos los cuatro sobres de gelatina a la media taza de agua fría nos ayudamos con un batidor o tenedor para incorporar y dejamos reposarla un minuto después de un minuto la gelatina ya está hidratada enseguida la vamos a llevar a nuestro microondas o a baño maría de 30 a 45 segundos pasado ese tiempo en el microondas la gelatina ya está preparada únicamente movemos para incorporar y la llevaremos a nuestra licuadora donde ya tenemos los otros ingredientes licuamos las tres leches y el queso crema por aproximadamente un minuto después de un minuto agregamos la gelatina o grenetina sin sabor licuaremos por otros 30 segundos una vez incorporado todo le apagamos a nuestra licuadora a nuestros flanes fríos y firmes les agregamos gelatinas de colores a cada uno de los vasos dejándole un pequeño espacio en la parte de arriba enseguida agregamos gelatina de tres leches hasta cubrir por completo y refrigeramos mínimo cinco horas o de preferencia toda la noche mis gelatinas flan ya están completamente firmes las dejé toda la noche en el refrigerador la decoración como ya saben es opcional yo les voy a colocar fruta como pueden apreciar durazno enlatado kiwi mora azul fresas una hojita de menta tapamos y listo así es como lucen terminadas y decoradas las gelatinas flan especial para negocio mesa de postres o consumo propio esto es todo por hoy muchas gracias por visitar mi canal si te gustó por favor ya sabes regálame tu like comparte mi vídeo gracias y hasta pronto